Bueno, SuperÚnico es un supermercado 100% online y enfocamos en el 100% ya que no tenemos tiendas físicas, pero sí somos el propio mercado que maneja el inventario. Tenemos una meta fácil y es la misión de darle ahorrarte tiempo y ahorrarte dinero. Lo más valioso es tu tiempo, el tiempo que tenemos todos, los trabajos se han extendido, las horas de trabajo son mucho más largas y hoy en día no trabajamos solo a la oficina, sino casa o oficina. Hoy en día, según las primeras pequeñas encuestas que hicimos, el proceso de compra de supermercado quincenal o mensual abarcaba de una a dos horas, desde que te alistabas, salías al supermercado, manejabas, regresabas. Queremos cambiar esto a cinco minutos, queremos que tu compra demore cinco minutos o menos, luego te desentiendas, te ocupes de lo que es realmente importante en tu día y en tu vida y luego recibes el mercado en tu casa el mismo día. Y eso es lo que ya estamos haciendo, ya hoy en día estamos haciendo entregas el mismo día para pedidos realizados hoy mismo, lo recibes hoy mismo. Yo creo que eso nace del pensamiento de lo difícil que es ir al supermercado, cargar en una mano una bolsa de pañales gigante, jabones, ya te quedas en espacio y vas con la carretilla y el dolor de cabeza más grande es hacer esa fila. Cuando estás yendo a comprar y tienes una fila, creo que ahí el proceso algo anda mal. Estás trabajando en el supermercado, arrancamos con una propuesta de cambiar esto, que pueda realmente hacer tu compra completa, no una necesidad inmediata online y lo recibas en tu casa con facilidad. Creo que es el reto que tienen los supermercados tradicionales, digitalizarse y va a ser beneficioso para todos que lo hagan. ¿Por qué lleva la propuesta online? Yo me imagino una ciudad con miles de carritos y cada carrito es un cliente que está haciendo su compra. No hablemos ni siquiera de cuántos gases contaminan, de cuánto tiempo se está perdiendo. Me imagino en vez de una flota de mil carros, me imagino 10, 20, 30, 40 repartidores de supermercados que cada uno vaya repartiendo las compras de la persona. Si pensamos en bodegones, bodegones chicos donde nuestro propio personal sea quienes recogen tu compra y te la llevan a tu casa. El tiempo ha corrido muy rápido, a pesar de los pocos meses que llevamos, arrancamos con 150 productos básicos, hoy en día contamos con un poco más de 600 en las categorías más básicas de higiene, limpieza del hogar, bebés, mascotas y alimentos básicos para cocinar. Este proyecto nace como parte de la agencia digital Moflow que tenemos. Nuestro equipo desarrolló por completo toda la parte tecnológica de la aplicación web y el delivery. Actualmente ya contamos con personal para entregas aquí en Panamá. Contamos con nuestra pequeña flota de entrega también que esperamos expandir muy pronto. Iniciamos pensando que lo principal que el cliente buscaba era precio y se olvidaba de todo. Vemos que hay una afinidad por la marca, bueno claramente por el precio. El cliente conoce su marca, su marca de detergente, de suavizante y la busca por el mercado. Así es como hemos podido crecer, escuchando las sugerencias de los clientes, productos que buscan. Y bueno, las mascotas han sido una sorpresa definitiva. La mascota es ese ser querido del hogar donde todos amamos, queremos, pero no queremos tener ese peso de la comida. La comida es muy pesada. Un perro grande te consume una bolsa de 30, 40 kilos es demasiado. Realmente es donde decimos, les podemos ayudar, lo vas a tener en la puerta de tu casa y tu perrito va a estar muy feliz. En el E-Commerce Day que se celebró aquí en Panamá, ganamos lo que es el Startup Competition, la competencia de emprendimientos. Realmente es un gran reconocimiento de saber que estamos yendo por un buen camino. A pesar de que en el emprendimiento uno siempre tiene dudas y el día a día es muy incierto, sí hemos visto una muy buena respuesta. Queremos seguir innovando, desarrollando la plataforma más eficiente. Estamos en contacto muy cercano con muchos clientes. Queremos saber cómo cambiar esa rutina de compra, que no es algo que ya está diseñado, incluso en otros países lo están replanteando diariamente. Yo creo que el negocio propio del E-Grocery, que es la venta de productos de consumo masivo tipo supermercado, sí no ha sido lo más optimista a nivel mundial, pero es una necesidad. Basta con hablar con una persona que lleve 2, 3, 4 meses haciendo sus compras online para entender realmente el tiempo que está ahorrando. Yo creo que la tendencia va para todo el mundo y viene para acá con fuerza también. Y va a ser permitirte estar en tu casa o en tu trabajo y hacer las compras. Así como lo hacemos todo el día en nuestra red social, así como pedimos nuestra pizza, nuestra hamburguesa para el almuerzo, va a ser lo mismo con las compras del día a día.